Ya estamos en comunicación con nuestro buen amigo, Fernando Patiño, gerente comercial de Unida. ¿Cómo estás querido Fernando? Bienvenido a Venus Media. ¿Qué tal, Luca? ¿Cómo estás? Buenos días para todos. Muchas gracias por este contacto. Contento de volver otra vez con Venus. Y bueno, bien como mencionás, estamos con la última convocatoria de este año, que es el mes de octubre. La convocatoria para las carreras a distancia y semipresencial que tenemos. Son siete las carreras que estamos teniendo ahora a distancia. Tenemos una nueva carrera que se vamos a lanzar ahora en octubre, que es la licenciatura en educación. Hay muchísima gente que está interesada en esa carrera. Así que las clases comienzan el 11 de octubre. Y es importante recalcar que tenemos una promoción muy importante, que es matrícula exonerada. Y tenemos 50% de descuento para todas aquellas personas que entren en esta convocatoria. A la pucha, ¿eh? Esa sí que es una información más que importante para todos nuestros buenos amigos que, bueno, quieren seguir una de las carreras. Yo te voy a pedir que me menciones enseguida las carreras que tenemos ahí en la unida. Pero es muy importante mencionar que la matrícula, por ejemplo, tenés exonerada si, bueno, vas a esta última convocatoria del año 2021. Además, tenemos que mencionar esto. Nosotros, porque conocemos las instalaciones de la unida ahí sobre Venezuela, realmente son fantásticas. O sea, de eso sí, los queremos felicitar ya. Así que, bueno, contarnos un poquito cuáles son las carreras que pueden estudiar los chicos. No, los chicos. Los chicos y los más grandes también. Claro. Lo bueno de esta carrera a distancia es que cualquier persona, cualquier interesado puede hacer, no importa la edad, ¿verdad? Bueno, tenemos disponible en la parte de distancia, tenemos derechos, relaciones internacionales, tenemos marketing, contaduría pública, comercio internacional, administración de empresas y la nueva carrera que te comenté que es ciencia de la educación. Esas son las siete carreras que tenemos disponibles, todas están habilitadas en proceso de acreditación. Así que, para todo tipo de interesados y para aquellas personas que no quieren perder el año, esta es una buenísima opción, ¿verdad? Porque la carrera a distancia te da esa posibilidad, ¿verdad? De tener estas convocatorias. Nosotros tenemos cuatro convocatorias en el año, entonces el alumno no pierde el año, ¿verdad? Si estás pensando que ya en agosto no te inscribiste y no pudiste iniciar, bueno, con la unida tenés esa posibilidad. Y lo más importante es que tenés también estas opciones que te dije de la media beca. Nosotros apoyamos al alumno en este momento de pandemia, digamos, con estas opciones de beca. Pero así también te comento que somos muy exigentes académicamente, ¿verdad? Por ese lado, ¿verdad? Damos al alumno, pero también solicitamos que ellos se pongan las pilas normalmente, como se dicen, puedan estudiar y puedan aprovechar, ¿verdad? Lo cual es importante. Obviamente cada uno pone su granito de harina, pero bueno, es un apoyo importante también para los estudiantes. Querido Fernando, ¿posgrado también? Sí, también en octubre estamos iniciando, nosotros tenemos disponible 30 programas de posgrado, tenemos doctorados, tenemos maestrías, especializaciones, cursos propios, ¿verdad? Para todo tipo de profesionales, ¿verdad? Así que todos estos posgrados, la verdad que citarte es un poco complicado, pero pueden en la página web, ¿verdad? También obviamente tenés la información ahí en algún momento, podemos poner, pero en la página web pueden estar disponibles y para todo tipo de profesionales inician ahora en el mes de octubre, ¿verdad? También importante en nuestras opciones de posgrado, porque hay instituciones, por ejemplo, en este momento que están saliendo a unas resoluciones y el alumno no pierde el año, la empresa no pierde ese presupuesto, digamos, ¿verdad? Entonces, la opción que tiene la unida de poder entrar también en diferentes etapas del año es una de las virtudes que tenemos y nosotros tenemos una de las escuelas de posgrado más grandes en este momento, ¿verdad? Eso es muy importante, porque, bueno, para toda la gente que por ahí ya tiene una carrera hecha y, bueno, para meterle el posgrado, masterados, doctorados, ustedes pueden ingresar a las redes sociales y también a la web de la unida a informarse mucho. También puede darse una vuelta realmente por la Avenida Venezuela y también sentarse, porque, bueno, el posgrado, masterado y demás ya es otro tipo de cuestiones. Entonces, bueno, también lo pueden hacer, informarse mucho más ahí en la unida sobre Avenida Venezuela. Querido Fernando, otra de las cuestiones, este llamado ya o esta convocatoria va para Ciudad del Este también, ¿no? Sí, sí, la carrera a distancia están abiertas en todas las sedes, ¿verdad? Sí. Tenemos nosotros que tocar ese tema, tenemos una sede en Ciudad del Este muy importante, una sede también en Encarnación. Sí, tenemos tres estantes, pero las carreras a distancia pueden vivirse en cualquier sede. Y en cualquier lugar del país uno puede vivirse totalmente a distancia, ¿verdad? Entonces, no importa en qué sede el alumno comienza, ¿verdad? No, así las carreras, obviamente, que sí ya son por sede y eso ya estaríamos habilitando para el mes de noviembre. Una vez que terminen esta convocatoria de octubre, ya en noviembre lanzamos fuerte la campaña de lo que sería la campaña 2022 para iniciar en marzo, ¿verdad? Ah, buenísimo. Ese es un dato importante el que estás mencionando. Bueno, querido Fernando, nada, instar nada más a los jóvenes que, bueno, puedan ir a este llamado de convocatoria, puedan acercarse, puedan comunicarse, puedan llamar. Porque, bueno, si llaman también les van a dar toda la información, si ingresan a la web de la unidad también van a tener toda la información. O, bueno, como siempre digo, también no perdemos nada acercándonos un ratito ahí sobre la Avenida Venezuela e informarse mucho más para esta nueva convocatoria. Así que la facultad en sí realmente está fantástica, de todo lo quiero mencionar porque está hermosa. Así que, ¿sabes por qué? Porque también es bueno contar con instalaciones, acordes para, bueno, para los estudiantes, ¿no? No, no, así mismo. Nosotros estamos en una ubicación estratégica muy importante aquí en el barrio Jara, barrio Bellavita, sería en frente al INERAM para que todos conozcan la escuela. Nosotros estamos abiertos de 8 a 19 horas. Cualquier interesado puede pasar en ese horario. ¿Verdad? Obviamente está en todo el protocolo de seguridad, pero pueden pasar a visitar, pueden conocer todo lo que es la universidad. Y para aquellas personas que quieran hacerlo, están habilitados todos los WhatsApp que están en la página web. O sea, todo de forma digital. Para estas inscripciones, en esta modalidad, es 100% digital la inscripción, ¿verdad? Vía WhatsApp nos envía la solicitud, vía correo electrónico, enviamos el link de acceso. Y tenemos una de las plataformas más interesantes y más amigables. Así que el alumno, cuando estudia de manera distancia, realmente ve una diferencia. Y eso hace que ya tengamos varias promociones de estas carreras a distancia, ¿verdad? Así que le invitamos a todos y también que nos sigan en nuestras redes sociales. Tenemos todas las redes sociales y nuestra página web, ¿verdad? www.unida.edu.py Fantástico, recontra completo, querido Fernando. Así que bueno, seguramente de aquí, de este programa, de esta charla, muchos se darán alguna que otra vuelta ahí por la universidad. Y otros tantos, bueno, seguramente van a estar ingresando a las redes sociales. En realidad, en las redes sociales también te enteras absolutamente de todo a través de la web. O sea, tenés todas las armas posibles para poder estudiar, para seguir estudiando para los jóvenes y los no tan juegos. Pues vos sabés que a mí también me dio gana, che, de meterle un comercio internacional o algo por el estilo, che. Estoy entre dos, comercio internacional o ingeniería en marketing. Uno de los dos estoy ahí para aplicarle, che. Así que en cualquier momento me voy a una vuelta por ahí, querido Fernando. Esperamos las dos carreras tan disponibles y como le dije, lo importante de esta carrera es que cualquier interesado pueda hacerlo, sea recién terminado el colegio, sea un profesional, una segunda carrera que no tiene tiempo, una madre que está con su hijo en la casa, un profesional que no tiene tiempo a la mañana y hay que hacerlo de noche. Esas son las opciones que te dan esta carrera 100% a distancia, ¿verdad? Así que le esperamos a todos y a Lucas. Un abrazo enorme, el aprecio y cariño de siempre. Un saludo gigantesco ahí a todos los amigos de La Unida. Venus Media, siempre con vos.